I Love Cumbia 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 Rechazó su herido y dolor rechazó, cubre sus colores, siente lo mismo que yo Si el amor es bello, el amor es especial, la fuerza del amor te lleva a la felicidad Y esto también se va, para el Capcomo y toda la organización de niños y docentes Allá en Coahuilco, saca por la Puebla